¡Oh, oh! Amarillos Por si no sabían, también hay Starbucks en Corea Aquí hay un lugar que se llama Amo el K-pop Por si ustedes quieren venir a bailar todos los éxitos desde el 2016 ¿Cómo es eso? La de Best Baby Ah, también ese lugar que se llama Envy Dicen que es the best of the best Y el miércoles se ve muy prendido Miren, también queremos venir aquí a In Too Deep Si a alguien le gusta como el Hip Hop y el Indie en Corea Esta área es donde tienen que venir es Hongdae Creo que es aquí la fiesta Hoy no me puse ropa, miren Solo traigo mallas Parece que tengo más cabello del que tengo Ahí pueden ver a todos los muchachos guapos de esta área Super guapos Este muchacho de Corea University Creo que es una muchacha Una muchacha Hay quien está aquí Se ve súper prendido Te voy a dejar de enfadar Te voy a dejar de enfadar Me tonto No i want to do something so i want to introduce all of you because you guys are such a great people i mean no i want can you see here so here is martin hi hi i want to introduce yourself ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas a Martín? Martín es un escritor de viaje. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 En México, si los comas, es buena vida. ¡Feliz cumpleaños a ti! Si estás estando, creo que deberías introducirte a ti. ¡Sí, deberías! ¡Déjame un poco! Vamos a enseñarles algo que acabamos de encontrar en una plaza. Es un mini noreván. Está muy sustoso y lo vamos a probar. Aquí pues, está solamente 500 wones. Vean el tamañito. Esto es todo. Creo. Bueno, ahí dice 500 wones, ¿no? Una rola 500... Una rola 500 wones, dice. Ok. No se puede quitar este de aquí, entonces... Es como en el noreván, pero... ¡No! Ya tiene la de good boy, miren. ¡Sí, dice ella! ¡I am a good boy! ¿Pero quieres desperdiciar tus 500 wones? No, 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 I'm so excited. Vamos a buscar algo de las turras, obviamente. A ver, ¿cuál quieres? Escoge tú, me da igual. A ver, así es lo que tú quieres? Si. kun community Escoge tú, me da igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!